Les presentamos el Top 5 Record con lo más destacado de las noticias deportivas hasta el momento. En la número 5, según estadísticas de la Liga MX, Chivas es el club que recorre más metros dentro de la cancha, ya que todos sus futbolistas han transitado 1.009.5 kilómetros en los 9 partidos disputados del clausura 2015. El América es el que menos transita la cancha con 919.8 kilómetros. Esta cantidad es producto de la suma de recorridos que hacen los futbolistas ya sea corriendo, trotando o caminando en la cancha. En la número 4, Luis Fernando Tena, técnico de Cruz Azul, dijo entender los reclamos de la gente en las redes sociales, que pedían su salida del plantel, pero aseguró que estarán en la liguilla. La gente tiene razón en molestarse, es obvio que el segundo tiempo no jugamos bien. Estamos conscientes de la molestia, porque nosotros mismos salimos molestos, pero estamos seguros en que vamos a calificar y vamos a llegar bien a la liguilla. En crisis no estamos, declaró Tena. En la número 3, quedaron definidos los grupos para la Copa Oro 2015, donde México quedó ubicado en el sector C, junto a Trinidad y Tobago, Guatemala y Cuba, equipos con los que tendrá que jugarse el boleto a la segunda fase. El grupo A quedó integrado por Estados Unidos, Panamá, Haití y Honduras o la Guyana francesa, mientras que el sector B lo comanda Costa Rica, junto al Salvador, Jamaica y Canadá. En la número 2, el delantero del Real Madrid, Javier Chicharito Hernández, aseguró que hay muchas cosas que le dan satisfacción de estar en el mejor club del mundo, como definió al cuadro merengue. En la número 1, Luis Figo, uno de los candidatos a la presidencia de la FIFA, tiene claro que los jugadores mexicanos tienen las cualidades necesarias para destacar, pero su potencial aumentaría si la liga local tuviera mejor nivel. México es una selección que me ha gustado mucho siempre, que tiene siempre jugadores en el extranjero y que son de calidad. El campeonato interno de México, si fuera más competitivo, eso beneficiaría a la selección principal, declaró el uso. Esto fue el Top 5 Record.